La consultora Grupo Impacto dio a conocer una encuesta que revela que el 79% de los mexicanos desconfían de los partidos políticos. De acuerdo con el estudio realizado a 700 personas en el pasado mes de junio a través de llamadas telefónicas, no solo hay una clara desconfianza a estos. Además, el 83% de los encuestados se dijo de acuerdo con la reducción del presupuesto federal a los partidos mexicanos. La encuesta Reforma Política y Electoral junio 2019 también cuestionó sobre la confianza que tiene la ciudadanía hacia el INE, la cual reveló que el 52% le tiene confianza. Sin embargo, el 68% aún está de acuerdo con reducir el presupuesto del organismo. En una de las preguntas que se podía calificar del 0 al 10 la labor del INE como vigilante de las elecciones en México, donde el 73% de los participantes consideró como aprobatorio el trabajo del instituto.